Carolina, muy buenos días, estoy ubicado en la calle 63 frente al IDRD y desde Canal Capital queremos hacer el llamado a toda la ciudadanía para que cuidemos el patrimonio de todos los capitalinos, de todos los habitantes de la ciudad. Quiero mostrarles la siguiente imagen. Este andén, como está totalmente destrozado, en las últimas horas fue sorprendida una persona cuando quitaba los adoquines de este andén frente al Instituto de Recreación y Deporte. En estos momentos los trabajadores del IDRD se encuentran trabajando en este punto y también precisamente nos acompaña la directora del IDRD, Janet Mantilla, para ampliarnos esta información, directora. Es gravísimo esto que estamos viendo aquí, por aquí pasan ciclistas, peatones y este estado en el que está este andén es lamentable. Sí, indudablemente es insólito, es indignante lo que estamos viendo en Bogotá. Primero fueron las láminas de los puentes de Transmilenio y ahora en el día de ayer una persona fue sorprendida hurtando todos los adoquines, más de 300 adoquines de esta acera acá en la 63. Es un llamado que le hacemos a la comunidad que respete, que cuidemos, porque indudablemente lo estamos reparando y el costo oscila entre 100 mil y 200 mil en metro cuadrado de recuperación de los adoquines. Pero lo importante es la seguridad del peatón, del ciclista. Nos vemos abocados a que algo le pase a un peatón desprevenido y esto sí no lo podemos permitir. Directora, ¿qué pasó con la persona que fue sorprendida? Pues la policía lo sorprendió. Tenía más de 250 adoquines en un camión. Lo obligó a que lo me imagino que fue dejado en libertad. O sea, es decir, él los transportaba en un camión. Esto quiere decir entonces que es un tema bien organizado por parte de estas personas. Indudablemente fue sorprendido, es insólito, fue sorprendido arrancando la adoquín e introduciéndolo en un camión. Y la policía obviamente lo obligó a que descargaran todos los 250 adoquines que tenía en su camión. Directora, muchísimas gracias por estar en Canal Capital. Vamos a hacer el siguiente ejercicio con los funcionarios del IDU. Vamos a medir entonces la profundidad y más allá de la profundidad también el tema de lo largo de este andén que fue entonces afectado en las últimas horas. Vamos a hacer el ejercicio para que ustedes puedan ver en pantalla. ¿Cuánto mide? 270 metros. 270 metros. Escucharon ustedes entonces Carolina Televidentes. Esto por supuesto es muy grave y como decía la directora del IDU el llamado a la ciudadanía entonces es para que cuiden el patrimonio de todos los habitantes de la ciudad. Por el momento en la información que registramos desde este punto de la capital de la República volveremos más adelante con un nuevo reporte de movilidad. Gracias. 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 Gracias.